Altyazı M.K. Llega de mí, todo el poder está aquí Me está quemando, su fuego santo Todo el sentido está aquí La luna llama Llega de mí, todo el poder está aquí Me está quemando, su fuego santo Todo el sentido está aquí ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego al Señor! ¡Fuego, fuego, fuego purificador! ¡Gózate Dios! ¡Gózame Dios ya que Jesús! Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ha llegado un momento De las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida De contarle al mundo De decirle que Dios ha hecho en mi vida y en tu vida Estamos en momentos de especiales Porque yo sé que Dios Cada uno tenemos algo especial para Dios De darle hermanos En esta mañana yo te invito a tomar asiento hermanos Te invito a tomar asiento hermanos Y en esta mañana vamos a pasar A un hermano Que quiere dar su testimonio hermanos Lo que Dios, la grandeza que ha hecho en su vida hermanos Amén En esta mañana preciosa Le vamos a dar A mi hermano Carlos Para que dé su testimonio Y le vamos a dar fuerte aplausos al Señor hermanos Amén Gloria a Dios Aleluya ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre? Gloria a Dios Y un fuerte aplauso al Señor Aleluya Amor y 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 amor El Salvador de los cielos y de la tierra Amén Amén ¿Cuánto cree que Él puede liberar? Amén Gloria al Señor ¿Cuántos están libres aquí? Amén ¿Cuántos pueden dar esa libertad? Ese aleluya Y dice gloria a Dios Gloria a Dios Que sea Dios poderoso Amén Que liberta Amén ¿Cuántos lo creen? Amén 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 Gloria a mis hermanos Este pequeño testimonio que les voy a contar Es una cosa grande Aleluya Él se mueve en medio de la alabanza Amén Cuando uno dispone su corazón Cuando uno abre el corazón y dice Señor quiero ser libertado Quiero adorarte en el Espíritu en verdad Quiero adorarte verdaderamente No adorarte como yo Como ya a mi manera Como lo sé hacer Aleluya Yo conté este testimonio Pequeño testimonio en la vigilia pasada No todos lo escucharon porque A la final quedamos Pocos Y no todos lo saben ¿No? ¿Cómo Dios se manifestó en mi vida? Alvar Ahí Si como estoy iniciando a participar Gracias a Dios Primeramente Le pedí permiso al pastor Diciendo que podía Que se podía participar En el culto de las oraciones Y en las vigilias Si como En ese tiempo Comenzaba yo a servir al Señor Mi corazón aún estaba muy lejos De él No No hacía las cosas que Como él quería Porque aún sentía yo Mi continente Me sentía un poco De esclavitud Hacía las cosas Que no le agradaban a él Me sentía Digamos Ni frío Ni caliente Me sentía tibio Entonces Una noche de la vigilia Primera noche de la vigilia Que vine Por casualidad Porque no sabía Que había la vigilia Me encontré Con la sorpresa Que estaban mirando Todos mis hermanos Como adoraban al Señor Pero no sentía Esa libertad No me sentía Adoraba al Señor Como decir Te alabo aquí Señor Y Te alabo solamente a ti